Travelleros, comenzamos un nuevo video. Vamos a visitar Gozo y Comino, que son las dos islas que se encuentran al lado de la isla principal. Ahora estamos en Gozo, más precisamente en la Citadela, que es la ciudad amurallada que se encuentra bien en el medio de Victoria, que es la capital de Gozo. Estamos recorriendo la Ciudadela, tiene un montón de callecitas, la verdad que está muy bonita, todas te llevan hacia la parte más alta de la ciudadela, así que cualquier calle que agarres va a llegar hasta arriba. Lo que tiene este lugar es que hay muchos museos y una catedral para visitar. La entrada cuesta 7 euros, completa a todos los lugares, y si no también por 4 euros podés elegir dónde querés entrar. Gozo y Comino Bueno, Travelleros, una de las cosas que pueden hacer en Gozo es venir a las excavaciones de sal. Estas se hicieron, o mejor dicho, se excavaron hace 300 años y hoy en día algunas personas del lugar siguen comercializando la sal que sacan de este lugar. Si está el día soleado, no como hoy se puede ver mucho mejor porque refleja y refleja el sol en el agua y da un aspecto mucho más lindo, pero igualmente está muy bonita esta zona. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver en esta zona, pasando las plantaciones de sal, tenemos acantilados, están zarpados. y además este lugar que en verano la gente viene por el caminito que ustedes vieron a balearse en estas aguas que los días de sol tienen un color muy turquesa hoy el día está nublado y no se puede ver tan turquesa pero así todo se nota que el azul es muy fuerte así que la verdad recomiendo venir hasta acá el camino es un poquito difícil por el ripio pero vale la pena muy buenos días trabeleros no nos podemos ir de la isla de gozo sin mostrarte algunas playas porque la principal idea de venir a este lugar es aprovechar las playas que tiene además de la blue lagoon que queda el comino que la vamos a ver después esta es una de las playas que tiene arena una de las pocas playas que tiene arena acá en gozo muy bien trabaderos desde el rambla bay o sea desde la playa donde estábamos recién hay un pequeño trekking muy pequeño la verdad que son 15 minutos 20 hacia una cueva que está en uno de los costados de la playa y es donde se puede ver toda la bahía estamos subiendo hacia esa cueva así que ahora la vamos a ver ahí está la cueva, ya llegamos esta es la vista que tenemos desde la caverna la cueva que está arriba de rambla bay acá se puede ver les aconsejo que lo hagan porque vale muchísimo la pena la vista está muy muy buena segunda playa que les voy a recomendar en gozo hondok bay esa pequeña playita que ustedes tienen ahí pero miren lo que es el color del agua y por lo general acá no viene mucha gente justamente porque es chiquita así que si quieres disfrutar un rato relativamente solito hondok bay y y y y y y y y y muy buenos días traveleros estamos por tomar el ferry que nos va a llevar hasta la segunda isla que tiene malta por dicho la otra isla que no conocemos que es comino allí vamos a ver la joya del lugar que es la blue lagoon cuesta 15 euros ida y vuelta así que bueno el día está espectacular así que vamos a disfrutar un día hermoso de playa vive la vida solo es una y es lo que el corazón pide esta noche te bailes conmigo pa que no me olvides sentaditas en la arena y tú bailándome sirena esta noche somos tú y yo vale rumbo mami con esa gurita añade el party yo sé que tú estás puesto pa' mí somos los animales en esta safadilla traileros llegamos a la blue lagoon miren lo que es el color del agua impresionante acá en comino bueno el principal es esto pero hay algunos pequeños caminitos para hacer hay una antigua muralla unos cañones del otro lado la isla tiene en total tres kilómetros y medio así que si venís temprano lo podés hacer tranquilamente todo caminando eso sí ten en cuenta que el sol da pleno no hay nada de sombra tienen en cuenta ponente mucho protector interrumpir cualquier otro lado y el mejor ahora es el mejor de mí y termina el recorrido por las islas de gozo y comino espero que la haya disfrutado tanto como los disfruté yo y como siempre se agradece un like una suscripción un compartir nos vemos como siempre en el próximo vídeo